este aparente triunfo de satán traerá enormes sufrimientos a los buenos pastores de la iglesia los muchos buenos sacerdotes y el supremo pastor y vicario de cristo en la tierra quien prisionero en el vaticano derramará amargas lágrimas en secreto en presencia de su dios y señor pidiendo luz santidad y perfección para todo el clero del mundo de quienes él es rey y padre es más en estos infelices tiempos habrá un desenfrenado lujo que engañará al resto hacia el pecado y conquistará innumerables almas frívolas que se perderán la inocencia casi no será encontrada en niños ni modestia en mujeres en este supremo momento de necesidad de la iglesia el que debería hablar callará franc masonería la que estará entonces en poder promulgará leyes inicuas con miras de deshacerse de este sacramento el matrimonio haciendo fácil para todos vivir en pecado y fomentar la procreación de niños ilegítimos nacidos y la bendición de la iglesia el espíritu católico decaerá rápidamente la preciosa luz de la fe gradualmente será extinguida hasta que haya casi una total y general corrupción de costumbres agregado a esto habrá los efectos de la educación secular la que será una razón por la muerte del sacerdocio y vocaciones religiosas el pequeño número de almas quienes oculto conservará el tesoro de la fe y las virtudes sufrirá un indecible cruel y prolongado martirio muchos de ellos sucumbirán ante la muerte por la violencia del sufrimiento y aquellos que se sacrifiquen por la iglesia y el país serán contados como mártires el sacramento de órdenes sagradas serán ridiculizadas oprimidas y despreciadas porque él es representado en su sacerdote el demonio perseguirá los ministros del señor en toda forma posible él laborará con cruel y sutil astucia para desviar los del espíritu de la vocación de ellos y corromperá muchos de ellos estos depravados sacerdotes escandalizarán al pueblo cristiano harán que el mal católico y los enemigos de la iglesia apostólica romana caigan sobre todos los sacerdotes los sacerdotes ministros de mi hijo los sacerdotes por sus vidas malvadas por sus irreverencias y su impiedad en la celebración de los santos misterios por su amor al dinero su amor a los honores y los placeres los sacerdotes se han convertido en cloacas de impureza sí los sacerdotes están pidiendo venganza y la venganza está suspendida sobre sus cabezas hay de los sacerdotes y de las personas consagradas a dios que por sus infidelidades y su vida malvada están crucificando de nuevo a mi hijo los pecados de las personas consagradas a dios claman al cielo y piden venganza y he aquí que la venganza está a sus puertas pues no queda nadie para implorar misericordia y perdón por la gente para la gente para la gente no hay más almas generosas no queda nadie digno de ofrecer la víctima sin mancha al eterno por el bien del mundo dios va a golpear de una manera singular italia será castigada por su ambición de querer sacudirse del yugo del señor de los señores también ella será entregada a la guerra la sangre fluirá por todos los lados las iglesias serán cerradas o profanadas los sacerdotes los religiosos serán perseguidos serán muertos y con una muerte cruel algunos apostatarán de la fe y el número de sacerdotes y religiosos que se separarán de la verdadera religión será grande entre estas personas se hallarán incluso algunos obispos roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios en la tierra y en los aires y los hombres se pervertirán más y más dios cuidará a sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad el evangelio será predicado por todas partes todos los pueblos y todas las naciones conocerán la verdad yo dirijo una apremiante llamada a la tierra llamo a los verdaderos discípulos de dios que vive y reina en los cielos llamo a los verdaderos imitadores de cristo hecho hombre el único y verdadero salvador de los hombres llamo a mis hijos a mis verdaderos devotos a los que se me han consagrado a fin de que los conduzca a mi divino hijo los que llevo por decirlo así en mis brazos los que han vivido de mi espíritu finalmente llamo a los apóstoles de los últimos tiempos los fieles discípulos de jesucristo que han vivido en el menosprecio del mundo y de sí mismos en la pobreza y en la humildad en el desprecio y en el silencio en la oración y en la mortificación en la castidad y en la unión con dios en el sufrimiento y desconocidos del mundo ya es hora que salgan y vengan a iluminar la tierra id y mostraos como mis hijos queridos yo estoy con vosotros y en vosotros con tal que vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de dios y de la honra de jesucristo pelead hijos de la luz vosotros pequeño número que hay veis pues sea aquí el tiempo de los tiempos el fin de los fines la iglesia será eclipsada el mundo quedará consternado pero he aquí a enoqui a elías llenos del espíritu de dios y los hombres de buena voluntad creerán en dios y muchas almas serán consoladas harán grandes prodigios por la virtud del espíritu santo y condenarán los errores diabólicos del anticristo he aquí el tiempo el abismo se abre y aquí el rey de los reyes de las tinieblas y aquí la bestia de los súbditos llamándose el salvador del mundo se remontará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo será sofocado por del soplo de san miguel arcángel caerá y la tierra que llevará tres días en continuas evoluciones abrirá su seno lleno de fuego será hundido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno entonces el agua y el fuego purificarán y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado dios será servido y glorificado ahora voy a revelar la tercera parte del secreto esta parte es la apostasía en la iglesia nuestra señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el santo padre frente a una multitud que lo vitoreaba pero había una diferencia con un verdadero santo padre la mirada del demonio este tenía los ojos del mal entonces después de algunos momentos vimos al mismo papa entrando en una iglesia pero esta iglesia era la iglesia del infierno no hay manera de describir la fealdad de ese lugar parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos tenía un pico en el tejado del edificio enseguida levantamos la vista hacia nuestra señora que nos dijo visteis la apostasía en la iglesia esta carta puede ser abierta por el santo padre pero debe ser publicada después de pío 12 y antes de 1960 en el reinado de juan paulo segundo la piedra angular de la tumba de pedro debe ser removida y llevada a fátima porque el dogma de la fe no ha sido conservado en roma su autoridad será removida y entregada a fátima la catedral de roma debe ser destruida y una nueva construida en fátima si 69 semanas después de que esta orden se publique roma sigue su abominación la ciudad será destruida nuestra señora nos dijo que esto está escrito en daniel 9 24 y 25 y mateo 21 42 44 la estrella del infierno perseguirá mi señal más mi señal prevalecerá sobre el infierno el mundo tendrá que agotar hasta las heces el cáliz de la cólera divina por sus pecados innumerables que han herido el sagrado corazón de jesús el furor de la estrella del infierno sobrepasará en violencia causará la devastación terrible porque ya sabe que su tiempo es corto los tiempos son graves hagan por fin penitencia a los hombres por sus pecados aléngense de todo corazón del mal y oren oren mucho para que se aplaque la ira de dios recen con frecuencia el rosario esa plegaria que tanto puede ante dios menos diversiones y pasatiempos estoy muy próximo la tierra temblará será terrible un juicio en pequeño pero ustedes no teman yo estoy con ustedes se alegrarán y me lo agradecerán los que esperen tienen mi ayuda mi gracia y mi amor más para los que no están estado de gracia será espantoso los ángeles de la justicia están ya diseminados por los cuatro puntos cardinales yo me daré a conocer al género humano todas las almas me reconocerán como su dios faltan cinco minutos para las doce yo vengo estoy a las puertas la humanidad se lamentará lo que ocurrirá será terrible como jamás se vio desde el principio del mundo vengo yo mismo y manifestaré mi voluntad hijas mías vengo pronto muy pronto la santísima virgen maría y los coros de ángeles intervendrán en todos estos acontecimientos el infierno se cree seguro de su victoria pero yo se la arrebataré de las manos permitiré que llueva sobre el mundo desventuras pues de este modo se salvarán muchos bienaventurados aquellos que lo sufren todo por aquellos que me ofenden yo vengo y conmigo vendrá la paz con un pequeño número de elegidos edificaré mi reino este vendrá como relámpago repentinamente más pronto de lo que se piensa los hombres rehusan mi misericordia mi amor y mis méritos la humanidad es peor que antes del diluvio agoniza en la ciénaga del pecado el odio y la codicia guían sus corazones todo es obra de satanás esta generación merecería ser aniquilada pero solamente mirando a los justos dejaré que triunfe mi misericordia la humanidad reconocerá mi poder y yo les mostraré mi justicia y mi misericordia mis queridos hijitos la hora se aproxima más y más rueguen incansablemente y no serán confundidos los pastores del rebaño no están cumpliendo con su deber demasiado mundo entró en su sangre para dar escándalo para el rebaño y desviarlo de la trayectoria antes de que rusia se convierta y deje el camino del ateísmo se desencadenará una tremenda y grave persecución oren se puede detener alejaos de las cosas falsas del mundo satanás será liberado por un periodo de tiempo y encenderá entre los hombres el fuego de la revolución toda la iglesia sufrirá una terrible experiencia para limpiar la podredumbre que se había infiltrado en sus ministros sacerdotes y fieles serán puestos en un punto de inflexión peligroso en el mundo de los perdidos quedarán el asalto por cualquier medio falsas ideologías y falsas teologías habrá días de tristeza y luto de la parte del oriente un pueblo fuerte pero alejado de dios pondrá en marcha un terrible ataque y romperá las cosas más sagradas y santas el mundo va a ir a otra guerra más despiadada que las anteriores la roca eterna será la más afectada roma la ira de satanás ya no se mantiene el espíritu de dios se retira de la tierra la iglesia se quedó viuda ella va a quedar a merced del mundo la más afectada será la iglesia de cristo para limpiarla de las contaminaciones que se encuentran dentro de ella los sacerdotes serán pisoteados y muertos habrá un gran terremoto que sacudirá todo el mundo no vayáis por ahí a dormir si estáis en pecado mortal confesaos y arrepentíos de haberlo hecho y no hacerlo más el sol se oscurecerá y las estrellas caerán pero entender no sólo la parte material de esta imagen hay lado interpretativo y espiritual y caerán los soles y las estrellas orgullosas caerán aquí hay una alusión a obispos y cardenales que caen en la apostasía fuera de la iglesia católica apostólica y romana no hay salvación amar a todos no significa mantener una actitud sentimental que los sacerdotes no se quiten el hábito talar el vestido recuerda es una señal del cielo debes ofrecerte como víctima por la conversión y la santificación de los sacerdotes y religiosos que han abandonado el camino de la doctrina y de la moral perdiendo la fuerza de la salvación y gracias a ellos muchas almas van al infierno advierte al clero sobre las doctrinas erróneas sobre todo respecto a la eucaristía transmite esto al sacristán dile que la señora le pide que te conduzca al sumo pontífice te repito que reces mucho pidiendo buenos sacerdotes y por la conversión de los pueblos hay que hacer muchos sacrificios mucha penitencia visitar al santísimo pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre os diré que este es el último antes la copa se estaba llenando ahora está rebosando los sacerdotes obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas a la eucaristía cada vez se le da menos importancia debemos evitar la ira de dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos si le pedís perdón con vuestras almas sinceras él los perdonará yo vuestra madre por intercesión del ángel san miguel os quiero decir que os enmendéis ya estáis en los últimos avisos os quiero mucho y no quiero vuestra condenación pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos debéis sacrificaros más pensad en la pasión de jesús al igual que judas el último papa venderá a cristo al enemigo por lo tanto la era del papa anticristo vendrá pronto como te dije si los hombres no se arrepienten y se mejoran el padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad será un castigo mayor que el diluvio tal como nunca se ha visto antes fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad tanto a los buenos como a los malos sin hacer excepción de sacerdotes ni de fieles los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos las únicas armas que les quedarán será el rosario y la señal dejada por mi hijo cada día recita las oraciones del rosario con el rosario reza por el papa los obispos y los cardenales la obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales obispos contra obispos los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán la oposición de sus compañeros iglesias y altares saqueados la iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del señor el demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a dios pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza si los pecados aumentan en número y gravedad no habrá ya perdón para ellos con valentía habla con tu superior él sabrá cómo dar a cada uno valor para rezar y lograr obras de reparación para que el mundo conozca su ira el padre celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad con mi hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del padre yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del hijo en la cruz su preciosa sangre llamadas almas que le consuelan formando una corte de almas víctimas oración penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del padre yo deseo esto también de tu comunidad que ame la pobreza que ame la pobreza que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres y